y ay 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 para que te escribo si no sale porque ya no porque te está poniendo suero tranqui tranqui porque no porque nunca nunca porque nunca trapeaba apuyan las manos apuyan la fresca tiene la brinda muy delgada eso tuve miedo yo de poncharse quemada ya mal trataba esta quemada esta tambien esta quemada esta pechueca pero esta buena no hay chuegos que nos haga que no sirva es para beber la aguja es para beber porque ella es una bebe bien no es el hermano santo el doctor y a la primera bien que tuvo buen ojo para ver si sabe mi respeto mi respeto mi respeto lo que es con esto ella va a estar contenta y eso le va para arriba anímicamente y y vamos a tener que empujar un poquito para no pero pero por eso no tiene casi él por lo mismo doctor va fuerzas ya sabe como va a mejorar mucho con esto yo se que si hombre no no al primer día al segundo si tercero ya lo conozco ya lo conozco todas las técnicas ya 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 me estoy en proceso gracias doctor ahí esta ya te puede acostar ah lo ocupo asi ahora mi foto asi todo me ayudo claro que si doctor mucho gusto la misma playera llegó tu año me cuesta la me cuesta la esta playera guardemela mucho cuanto voy a hacer doctor cuanto doctor hay hay dinero en la bolsa si son dos mil como si hubiera ido pagando pregúntale cuanto es dos mil pesos ah dale dos mil pesos ahí esta gracias doctor mucha haya venido muy agradecido tengo dale dos mil pesos si si faltaba mas de que traigo yo tambien mira esta muchas gracias cuéntenos doctor muchísimas gracias que Dios me lo bendiga mucho gracias por venir te lo agradezco eh la verdad te lo agradezco eh te lo doy mis bendiciones ya cuanto te lo dejo gente gente déjame una nota que que cobraste dos mil pesos para que me lo deje pa yo te lo doy vieja no te doy mas ah yo te lo doy no te preocupes ah yo te doy el dinero yo te doy el dinero le mandas un saludo a las plebes del consultorio y nomas si como no me dijeron que como voy a decir porque se quería se que querían venir conmigo pero había mucha gente que estaban viendo no le digan 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 un saludo de parte no espérate plebes no sean huevonas pónganse a trabajar a barrer y a trapear una recomendación le hago a a las a las personas que trabajan con el doctor Ifraín pónganse a barrer pónganse a trabajar pónganse de mucho ampeño si no las van a correr mucho a la verga y y muy en especialmente un saludo pa' todo el personal del doctor Ifraín que se porten bien pa' que no las corran a la verga adiós y que más le dices y que más doctor pues tu sabes tú échale y que se van a la verga ya hay un doctor que te sigue desde Cancún ¿eh? doctor Marco Antonio dile que manda un saludo doctor Marco Antonio ¿cómo? doctor Marco Antonio de Cancún de Cancún un saludo de parte de la famosa Gilbertona pa' el doctor Marco Antonio Marco Antonio de Cancún que la pase bien y que la vida es la vida es comer y curiar la demás vale verga adiós muchas gracias igual gracias a usted doctor no es que hay gracias con eso ya te las compraste muchísimas gracias se lo agradezco que Dios me lo bendiga mucho como muchas gracias acuéstate voy a regular el suero este el 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 próximo suero amigo que sea que sea que sea me lo puede apuntar no este de todos me lo tienes que llevar perfecto como en una semana te voy a llevarlo para ponerle el de ozono ok te lo llevo te acuerdas donde estábamos antes si estamos una cuadra antes frente al parque es la otra esquina de atrapos andale exacto la otra esquina de atrapos en frente azul con blanco ok en la pura esquina de atrapos es si ay 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 es que son ustedes cuantos doctor que le puedo decir gracias gracias muchísimas gracias y nos vemos bendito sea Dios si la primera chance que tuve te quieren te quieren te quieren mucho la vieja nos vemos échale muchas ganas entonces hay que inflar otra vez si si yo quiero primero Dios actualmente tiene tratamiento la partida se le acabaron doctor no se si usted le quiere recitar algo algo que ya no hay tos ya no hay tos no hay nada no hay quiebre no ok y si se levanta si camina si se levanta y camina ah ok con eso si se levanta se sienta pero un ratito y se vuelve a acostar pero si se levanta camina y todo eso no te cansas mucho no te fatigas mucho no 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 hay que estar ya se le quitó la tos también doctor si hay que estar pendiente con eso sobre todo lo de la tos la tos y el se acuerda que te salía mucho aquí no si ya se le quitó también entonces entonces todo eso era pulmonar todo eso era lo que bueno todo eso le provocó eso pero no le llego en amonía no no estaba estaba apunto pero no le llego bueno bueno de acuerdo a lo que di yo si esos son los estudios que nosotros le sacamos hace como de acuerdo a eso no si no le llego porque la doctora nos dio de hablar le puso si este suero y todo eso ándale pues ándale pues gracias 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 que le vaya bien gracias vamos a tomar porque nos quitó la silla hay que bajar la tiro más que roya gato bien bueno bueno suelo va para allá sí abuelo yo voy a comer porque hay que hacer como cómo 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 No hay desechable, mira, ahí hay vasos de vidrio. Ahí, ahorita vi, ahí vasos de vidrio. En guarda, en guarda. Mira, velo. Pero esto acá como no es más. Y ahí te traes también con producto, para que no huela. Para que le huela, no más. Para que le huela. Ahorita que, ahorita el dinero que te voy a dar para traer, te voy a traer agua y eso, vieja, no? No, ya me he hecho aquí, ¿qué hago? Te voy a traer pañales. Ay, 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 ay.